Y desde los estudios de la Deutsche Welle en Bonn, nos acompaña ahora Yasmina Al-Ghanabi. Ella es periodista acá en Alemania, especializada en Oriente Medio y además tiene raíces iraquíes. Yasmina, ¿cree usted que estos ataques aéreos selectivos que ha realizado la Fuerza Aérea Estadounidense hoy puede detener el avance del grupo terrorista Estado Islámico? Bueno, la pregunta sería es ¿por qué ahora? ¿Por qué no anteriormente? Porque el pueblo iraquí ya pidió antes que interviniera los Estados Unidos a esa situación y ahora de repente vienen los Estados Unidos a ayudar. ¿Por qué en este momento? Yo creo que esa sería la pregunta más correcta. Bueno, pero ¿por qué el gobierno iraquí no ha podido detener a estos terroristas que vienen atacando y ganando posiciones en Irak desde hace varias semanas ya? La pregunta es que es de verdad difícil explicar un poquitín la situación que pasa de momento ahí porque esos grupos islamistas tienen bastante apoyo de las tribus sunitas que están en la región. O sea, la mayoría del ejército son chiítas, de la mayoría chiíta que existe en el país. Al avanzar esos trupos, entonces el ejército iraquí dejó las armas y huyó. O sea, el ejército iraquí en realidad no tenía interés o no tenía el poder para terminar con el avance de esos grupos islamistas. Yasmina Alganavi, muchas gracias por sus explicaciones. Y también vamos a Washington. Allí está Jaime Hernández. Jaime, ¿cuál es el plan con esta misión para Washington? La Casa Blanca lo ha descrito de manera muy sucinta. Se trata básicamente, uno, de defender y proteger al personal civil y militar que está prácticamente bajo asedio en la ciudad de Erbil. De lo que se trata es evitar a toda costa que las fuerzas del Estado Islámico rompan el cerco de seguridad que rodea a Erbil. El segundo gran objetivo explicado a la Casa Blanca es ayudar a las casi 40.000 personas que permanecen en la montaña de Sinjar y que están asediados por estas fuerzas del Estado Islámico. Se está apoyando a las fuerzas de los pesmergas kurdos para tratar de romper el cerco que mantienen las fuerzas del Estado Islámico. Y sobre todo se está suministrando ayuda vía aérea y se está tratando de establecer un correo humanitario. Y el último objetivo es finalmente robustecer las capacidades militares y apoyar un proceso de transición político que permita ganar no solamente gobernabilidad, sino seguridad en toda la nación. Jaime, hablemos ahora del factor tiempo. La invitada que teníamos hace unos segundos en Bonn se preguntaba que por qué ahora. ¿Por qué ahora? Te hago esa pregunta a ti. ¿Por qué ahora y si sabes por cuánto tiempo Washington va a extender esta misión? Esa fue la pregunta que se le hizo al portavoz de la Casa Blanca, Josh Ernest, y sucintamente dijo que todo se había precipitado en el curso de la última semana, sobre todo porque efectivamente el gobierno de Irak había reclamado la atención y el apoyo de Washington, pero no fue hasta que Washington vio que su personal militar y civil en la ciudad de Erbil estaba bajo seria amenaza y como esta oficina consular es, digamos, el puente que mantiene los suministros hacia Bagdad, sus dos principales oficinas estaban en riesgo. De tal suerte que decidió actuar para proteger la vida de estas personas y segundo para evitar lo que desde la Casa Blanca y el Departamento de Estado se considera como un riesgo de genocidio contra estas minorías religiosas como son la cristiana o la yacirí que el gobierno de Estados Unidos dice que va a proteger a toda costa. Jaime, gracias por estas informaciones desde Washington. Y veamos qué se dice aquí en Berlín sobre el avance de este grupo terrorista Estado Islámico en Irak. Olga Borobio, nuestro estudio parlamentario. Olga, por favor, dinos, ¿cómo ha reaccionado Alemania ante esta crisis ahí en Irak? Bueno, pues en principio con la creación de un comité de emergencia que está por parte del gobierno coordinando la ayuda y dando seguimiento a la crisis. El Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores aportó esta tarde 2.9 millones de euros para proteger a los refugiados que están huyendo de Irak. En principio se trata de proteger la vida de chiíes, suníes, yacidíes, cristianos y kurdos que están amenazados de muerte por los terroristas debido a que no practican el mismo tipo de religión. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, señaló hoy que el terrorismo de IS está alcanzando una nueva dimensión en Irak. Mientras tanto, aquí en Alemania la comunidad yacidí está muy angustiada por el destino que pueden correr sus familiares y correligionarios. La comunidad yacidí aquí en Alemania es numerosa. Se trata de entre 50.000 y 90.000 miembros. Olga, ¿se unirá Alemania a esta operación que ha iniciado hoy Estados Unidos? El gobierno alemán no ha querido reaccionar hasta el momento en forma oficial a la decisión de Estados Unidos. Alemania no suele participar en conflictos militares con armas, pero en las últimas semanas la canciller federal Ángela Merkel y el presidente Joachim Gauck han señalado que Alemania tiene que asumir mayor responsabilidad en la solución de los conflictos internacionales. En principio se especula que Alemania podría proporcionar su tecnología aérea de identificación y observación para apoyar a Estados Unidos, pero esto es hasta el momento solamente una especulación. Olga Borobio, gracias por tu aporte aquí en la capital alemana. Gracias por ver el video.